Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando ves que todo Qué bonito pensar que estás aquí, junto a mí Qué bonito cuando me amas, ay, qué bonito cuando te parás Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar y a tu mano ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí me apartará Qué bonito cuando me amas, ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor, yo no pensé sin tu ser Apenas la hecha de ti te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está corriendo, yo no estoy pensando lo que estás haciendo Si somos amigos y así nos queremos Si conmigo te quedas O conmigo te quedas O conmigo te quedas Tú me conmigo te quedas Y si 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 conmigo te quedas Nos gusta así Y siempre que se va desde San Luis Y si con nuestro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y si con nuestro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y un día siento el rato y lo hacemos tu rato Hoy lo hacemos tu rato Todos salgan a bailar con el ánimo de marco Hoy necesito verte Porque no quiero estar Y hoy necesito verte Y ese día perfecto Va a ser el amor Y hoy que va a aparecer en una cabana y hoy quiero amanecer en una cabaña 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 ¡Gracias! en un barco de cabañas, vamos a descer, escondida de compañero, escondido de mi mujer, en un barco de cabañas, vamos a descer. No pasa de montar, sí, vamos a descer. No pasa de montar, sí, vamos a descer.